La jornada de hoy, bueno, viendo más que nada lo que es la actividad del Encuentro Nacional de Árbitas Fremilinas. Sí, sí, en el marco del desarrollo del arbitraje, el plan presentado por el Consejo Técnico y el Ejecutivo, se están instrumentando algunas acciones y esta era una exclusiva y se eligió, por el mes de la mujer, se eligió el mes de marzo para hacer la jornada con las árbitras. Ah, ¿cuál es la actualidad hoy del referato femenino? Vemos mucho número de damas, de mujeres, de todo el interior del país, pero también vemos buen nivel saliendo, compitiendo. Sí, hay un número de unas 70 árbitras más o menos, pero las que salen por los fíos es un número reducido, andamos en 10 más o menos, han salido en la Copa de Selecciones, justo en este fin de semana hay dos designaciones de árbitras. Entonces, hay que seguir aportando y apuntar a que tengan más participación. Ah, ¿como este tipo de acontecimientos, de capacitaciones? Como este tipo de actividades, sí, que aparte, como somos una organización con características distintas en todos los pueblos, también las escuelas de árbitros tienen distintas características y esto lo que nos hace es igualar un poco, las iguala a las árbitras entre ellas, los criterios de los instructores, y me parece que es bueno y hay que ir por ahí. Presidente, ¿cómo ha venido el desarrollo de la Copa Nacional de Selecciones en esta nueva edición? Bueno, tuvimos una Copa con muchos participantes, es el número más grande hasta el momento, 34, y ha transcurrido bien, normal, sin sobresaltos, y me parece que viene bien, y estamos entrando en etapas de definición. Ajá, un campeonato que tiene la televisación en muchos partidos, que a diferencia de lo que quizás se piensa, no le resta público. Bueno, yo opino eso. ¿O es una polémica que hay? No, no, yo opino eso, nos ha hecho bien, me parece que no se puede ir para atrás con el tema, ahora finalizado el contrato hay que ir hacia un nuevo contrato, es una herramienta la tele que llegó para quedarse, me parece que los campeonatos grandes, vamos a llamarles, selecciones y clubes, es inconcebible que no haya pantalla. Entonces, para mí, puede ser algún caso puntual, pero no, y en esta época del año, en la época de selecciones, no le resta público. El otro día en Durazno, a modo de ejemplo, se televisó el partido, y habían 4.000 personas en el Andoni, por ejemplo. Sí, sí, en la final del sur, sí, así mismo, y por todos lados ha sido así, puede haber alguna excepción, que las hay, pero en su gran mayoría es favorable, es favorable, es una propaganda visual que siempre es positiva y me parece que le hace bien. Usted habló de que se termina el contrato, ¿cuándo finaliza y cómo viene la mano de aquel más? Bueno, este es el último año, habría que hacer un llamado nuevo. Está la posibilidad de que el Congreso de Ofi autorice un año extra, estaba previsto en el contrato, todavía no analizamos si es el camino pedir una prórroga o hacer un nuevo llamado, hay cosas que hemos ido aprendiendo en estos cuatro años que es ajustar, me parece que es por ahí. Es un gran tema, ¿no? Incluso, por ejemplo, a nivel de Auf, está UTV, Auf y Auf dentro de lo que es el contexto de FIFA, es uno solo, en definitiva. Sí, sí, también esa variable empieza a jugar de aquí en más, en cuanto a los técnicos no tenemos nada que decir, la imagen de Tempil, que es quien televisa ahora, es muy buena, no hay nada que decir, hay cosas a ajustar, que no se previeron en su momento, sobre todo la distribución de partidos televisados, que nos toque a todos, porque a veces vos lo atás a la venta de propaganda, de sponsors y está con la expectativa de que por lo menos te toque algún televisado y a veces no pasan, por un tema comercial también, es aprendizaje en el camión. Se repite en algún departamento. ¿Cuántos días de fin de semana, por ejemplo? Se repite, se repite, el Tempil está ubicado en Montevideo, es más fácil a veces salir en la zona metropolitana, tendrá menos costos y desplazar el camión. Es más fácil en el sur, pero está, tenemos necesidad de atender a todos. Presidente, ¿fue importante la participación de la OFI en la elección del economista Alonso en la OFI? ¿Tuvo votos importantes allí en la OFI? Bueno, ¿querés con esa participación y haber sido parte de definir en presidencia de la comunidad de Alonso en la OFI? Sí, me parece que fue muy importante en la primera elección y en esta reelección, por así llamarlo. Esta segunda instancia nos hemos sentido también con cosas, lo mismo que mencioné en el contrato, hay aprendizaje, hay cosas a mejorar, pero nos hemos sentido cómodos con el Ejecutivo que finalizó, que está finalizando. Si bien hay cosas a mejorar, habrá que apuntar un poco más a la gestión después de ese aprendizaje, pero nos hemos sentido contemplados. Nos han llegado recursos de desarrollo juvenil, femenino, infraestructura también. Nos parece que ese es el camino para el desarrollo de todo el fútbol uruguayo. Usted que ya tiene su experiencia a nivel de OFI, de fútbol del interior, ¿cómo encontró institucionalmente a OFI? ¿Está bien en materia económica financiera, en todo lo que significa, bueno, en todos los estamentos de la elección? Sí, no puedo decir que encontré porque yo ya era consejero en el periodo anterior. Bueno, hoy está ejerciendo la presidencia. Sí, no tiene problema de problema, tiene algunos fondos de reserva, el fondo de selecciones, los consejos técnicos tienen cierta autonomía dentro de OFI, o sea que se maneja en el consejo técnico de entrenadores y de árbitros. Los aportes que volcamos a los campeonatos los tratamos de captar de afuera, para no tocar el patrimonio. Pero está ordenado. Presidente, el fin de semana o la semana pasada ya la acaban de trabajar los clubes que van a jugar la categoría A. En categoría B estamos a un mes y poquito de que arranque la Copa Nacional de Clubes. Es como señores trabajaban también con eso. El llamado lo vamos a realizar el martes próximo, dos semanas de inscripción, va a ser del 14 al 28. Hay un cronograma propuesto ya, nos quedaba algún tema por aprobar que va a ser el propio martes. Sobre todo con alguna intención de cambio en la Copa A y en una nueva Copa A para el año próximo. ¿Qué podría ser? ¿Se puede adelantar algo o no? Y bueno, la idea es que haya representación departamental. Que vaya un campeón o representante departamental directo a la Copa y que se sume a los equipos que se mantienen en la Copa A. Más algún ascenso, mantendrían ambas Copas. Lo que habría es un camino más directo o menos costoso de llegar a la Copa A. Y tener participación todo el país en la Copa A. Exactamente, todo el país en la Copa A y en consecuencia en la Copa Uruguay también. Que los participantes de Copa A también participan en Copa Uruguay. Y ya que están pensando en continuar mejorando el fútbol del interior. Y a nivel de campeonatos de selecciones, ¿seguiría todo igual? ¿Hay alguna idea? Sí, hemos evaluado algunas cosas. En el momento seguiría igual. Hay alguna intención de repente de hacer una Copa Nacional, que se puede ganar un poco en orden. Pero en contrapartida no está bueno perder los clásicos, por ejemplo. Yo voy a hacer una Copa Nacional y sacá... Paisandú Salto. Sí, perdés el Paisandú Salto, perdés los clásicos que tiene el sur. Se ha abandonado Rocha, aunque a veces no juegan en la nueva serie, pero... Cerro Largo de Rocha, Rivera, Tacuarembú, por nombrar alguno. Está bueno mantenerlo y es intención de los dirigentes. Entonces hay que tener una medida justa y no pasarnos de roja. Una última, por lo menos de mi parte, Eduardo. Sector interior, sector capital. Esa es la denominación oficial que utiliza OFI en los comunicados, en los boletines. Hay quienes optan porque se les llame por el nombre de la ciudad, digamos. O incluso hasta de la localidad. Bueno, yo en lo personal lo uso indistintamente. A veces hay selecciones que representan al sector interior que están muy identificadas. Que uno las puede nombrar con nombre propio. Y después hay otros departamentos que juegan verdaderos campeonatos departamentales. O sea, como Soriano, Colonia. Que ellos mismos no tienen intención de que los nombren. De que los nombren con el nombre de la ciudad o de la liga que representan. Entonces, yo dejo el debate. Está bien que alguno lo toman. A veces es más lindo decir... No quiero poner el ejemplo de Vergara, por ejemplo. Y no ser a lo largo interior que a quien representa. Tenemos que atenderlo a todos, me parece. Es más lindo ese campeonato, sí. Decir el nombre de la liga. Ahí en Soriano se da todavía la particularidad. Que con Vergara pasa lo mismo. Que geográficamente pertenecen a otros... Quienes representan este año a otros departamentos. Son de tanto Palmira como Carmelo. Que representan el mayor y juvenil. Claro. Son geográficamente territoriales de Colonia. Y representan a Soriano interior. Entonces, se enreda más la cosa. Si vamos a lo reglamentario, debería ser... Sectores capital e interior. No molesta que a uno... A mí por lo menos no molesta. Incluso Ofi en las propias publicaciones a veces lo relaciona a la liga o a la ciudad. Y a veces al sector. Gracias, presidente. Muy amable. Gracias a ustedes.